Fueron centenares de orgullosos dominicanos quienes salieron a darle la bienvenida a Vladimir Guerrero, conocido como La Tormenta, tras su más importante victoria en su carrera como beisbolista. Me retiré en el 2013, yo creo que no pensé que iba tan rápido en el trayecto ahora que estoy, ahora que me metí en el Salón de la Fama. Una larga caravana acompañó al beisbolista, quien destacó que su madre fue el pilar de su carrera. Yo sabía que eso venía, que no fue el año pasado, este año o el otro. Hubo un periodista que se lo dije, son 10 años que le dan, aunque sea en el último, pero ahí le faltaba, porque ahí estaban los numeritos. Las calles estuvieron colmadas de personas que querían felicitar a quien se convirtió en el tercer pelotero y primer bateador dominicano en llegar al Salón de la Fama. Me llena de orgullo saber que Vladimir se une a mi equipo, que Vladimir es un ejemplo más de la República Dominicana a seguir. El impacto más grande que tiene los angelinos de California ha sido la exaltación de Vladimir Guerrero. Y hasta con merengue le dieron muestras de afecto a Guerrero, quien además de sus impactantes bateos y honrones en el beisbol, se robó el corazón del pueblo dominicano por ser un ejemplo de humildad y gran sencillez. Un hombre de buen corazón, que ayuda a su pueblo, ayuda a los demás. Contento, feliz, que estás aquí en otro país y nos ha dado esta victoria. También artistas ofrecieron un concierto en el malecón de la capital y en su barrio natal como parte de la celebración al ex bateador de los angelinos de California, quien en 16 años en las ligas mayores conectó 449 honrones, participó en 9 juegos de estrellas, ganó 8 bates de plata y fue el jugador más valioso en 2004. Y los dominicanos esperan repetir esta fiesta de grandes ligas cuando David Ortiz sea el próximo pelotero en llegar al Salón de los Inmortales de Cooperstown. En Don Gregorio Nizao, República Dominicana, Indira Navarro, primer impacto.